Con estas palabras que estoy pronunciando en este momento me gustaría dirigirme a todas las personas que son parte de esta gran familia de Fe y Alegría tanto a nivel federativo de los 22 países que conformamos Fe y Alegría en el mundo como la gran familia de Fe y Alegría en nuestra querida tierra de Bolivia especialmente en estos momentos, en estas semanas en que acabamos de pasar unos eventos fuertes, duros, conflictivos y hasta violentos a nivel nacional en Bolivia quisiera como director de Fe y Alegría invitarles a todos los que son parte de esta gran familia en nuestra tierra de Bolivia que ya teniendo como tan cerca la Navidad que significa la llegada de Jesús, el niño Dios en medio de nosotros como persona que nos trae la paz y la justicia quisiera que todas las personas que conformamos la familia boliviana de Fe y Alegría empezando por nuestros directores departamentales nuestros equipos técnicos también departamentales por nuestros directores, directoras de las unidades educativas en total 407 en toda Bolivia también dirigiéndome a los papás, mamás, docentes y de una forma muy especial a nuestros estudiantes que son parte viva, protagónica de esta familia quisiera sobre todo y en estos tiempos tan especiales que vivimos en Bolivia invitarles a que trabajemos por la paz que trabajemos por la concordia Bolivia necesita más que nunca en estos momentos un espíritu de paz de reconciliación y de proximidad entre unos y otros de acercamiento hacia la unidad de tolerancia de respeto de amor de sentirnos bolivianas y bolivianos entre todos quisiera en este momento querida familia boliviana de Fe y Alegría recordar aquellas palabras tan hermosas que salieron de una de las reuniones más importantes de los jesuitas en el mundo la congregación general 35 en donde jesuitas representantes de más de un centenar de países expresaban que nosotros como religiosos y como miembros de estas obras que pertenecen a la compañía como fe y alegría estamos llamados a ser puentes de reconciliación puentes de reconocimiento entre unos y otros este es nuestro papel lo repito queridas y queridos hermanos hermanas de nuestra sociedad de Fe y Alegría familia de Fe y Alegría en Bolivia estamos llamados a promover la paz a ser puentes vivos conciliadores y nos hemos de acordar en estos momentos en que Jesús vive en nuestros corazones en aquel emblema casi fundacional de nuestra patria los discordes en concordia no importa que pensemos distinto no importa que seamos de formaciones políticas diferentes o de confesiones religiosas que no concordan en todo busquemos la paz busquemos ser puentes entre unos y otros al servicio de la unidad y de la construcción de esta hermosa Bolivia que todos tanto amamos y por la cual todos hasta estamos dispuestos a morir morir antes que esclavos vivir al estilo de los cristianos y cristianas seguidores de Jesús que tengan de todos modos toditos toditas una feliz navidad que no se nos se nos a la que no se la nos as 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 Gracias.